Con todo, 400 vías a continuación, 267 Vuelta, primera etapa A 80 vueltas, segunda etapa 80 giros, la etapa final Que va a ser 107 Harvick lo hará desde el puesto número 9 Y Kasolovsky, quinto en la grilla La final de la temporada En la última de Junior Damas y caballeros, sale la verde La finalísima De la Monster Energy NASCAR Cup Series Va por Fox Sports 3 Bandera María, bandera María Tenemos la primera, eh Primera bandera de precaución No puede ser Se trata de Gaze Está funcionando Sí, vamos a ver que ese tipo de situaciones Vamos a la reiteración Gaze solo, Gaze solo ¿Qué me dice? ¿Ya está posiblemente? Sí, yo creo que es neumático Delantero derecho, tal vez ¿Qué pasa con Jimmy? Jimmy, 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 Jimmy Lento Jimmy Estamos en la vuelta 38 Si no ha sido su temporada Independientemente de que haya Tiene una Una gran temporada En el 2016 Quedándose con el título Vamos a ver quién es el que Si esta posición Y esta situación Es la buena Jimmy, 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 Jimmy Contra la pared Jimmy perdiendo la vuelta Ese auto no camina Ese auto no está bien Ese auto ya visita la pared Por segunda vez Y ya Talarzo Le ha sacado la vuelta de diferencia Lo ha pasado Nada menos que al 7 veces campeón En la curva 4 Tienen que trabajar en este 48 Yo creo que ya Quieren que la temporada termine A ver Jimmy 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 que le da el beso Allá en la pared de la curva 4 Trollbein ha parado una vez más Por ahora que Salavsky Estaría logrando su segundo título Pero esto es solo para el final De la primera etapa Venga Villata Vamos a la 4 A la recta Villata Larson Villata Larson Ahí Cae la verde con blanco Villata Larson Y ahora la primera etapa Que Salavsky Segundo Pero te digo Fueron 9.4 Mira acá A ver ya Finalmente Finalmente pasó Ya Larson Se está tomando hasta un refresco Que te digo Que Salavsky Segundo Ravry Tercero Harvey Cuarto Truex Quinto Si señor Va a hacer la vuelta Número 87 Estamos ya en la segunda etapa Viene Villata Larson Parte alta Empujando Kevin Harvey En la parte baja Está Brad Que Salavsky Con Kyle Raul Busch Ha sido el mejor auto Teni de inmediato Busca la parte de afuera Buscando aire limpio Está en el radio Más abierto Pero alto 20 grados En la 1 y 2 Va a sombra En ese sector Sol Sin embargo En la recta posterior Que Salavsky Que te digo Aquí está superando A Michata Larson Es por la punta Van hacia la 3 Falta de 38 Agustaron suspensión trasera Bueno A trabajar en el costado izquierdo Llamas Tal vez si Pedazos de hule Que quedan allá Atrapados allá Por el caliper Entre el caliper El rotor Pero A la hora de salir Por lo general Termina apagándose Freaky Fast 4 Aquí está Harvey Que ha parado 12.8 12.8 Parecía exacto Que perdía la salida Observa la bloqueada Que hizo Kyle A último momento Le dijeron Entra Sí Perdió tiempo ahí Sí Porque venía muy arriba Venía más Vanera varilla Danica Danica Hay daño Severo Parte trasera Fuerte contacto Toda punta Que se fue contra el muro Danica Patrick Fuera de competencia Damas y caballeros Así termina De esta forma Su última temporada De tiempo completo En la división Mayor De NASCAR Danica Patrick Listazo Hacia atrás Viendo por última vez Su auto Viene Dinger Bueno Se le va a dar el auto Se va de cola Termina golpeando Trato de salvarlo Casey Venía muy cerca No logra esquivar el auto 10 Cambio de toma Porque viene el 42 El Credit One De Ganassi Racing Parte intermedia Cerca de la pared No lo va a alcanzar Martin Truex A la 4 Venga Villata Venga Villata 2 de 2 Gana la segunda etapa Carrera oficial En Homestead Larson Ganador De la segunda etapa Vamos a la zona Vamos a la zona papá Y ahí está Viene Toyota Versus Toyota Y al público de pie Señores Es la última de Junior Es la última La temporada Viene con todo Gritando Gritando Estos V8 725 caballos De potencia Hoy que arriba 631 Thanks Dale Junior Gracias Gracias A ver A ver En la 3 Vamos a ver Si sale Para tener precaución Suárez 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 Kerr Bush Amarilla 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 La que estaba Esperando el 78 La que estaba Esperando el 4 La que esperaba el 2 La que no esperaba Y no quería ver el 18 De frenos Lo que encontraron ahí Lo que están limpiando Este es el auto de Suárez A ver si están Por debajo De los 12 segundos Todos combustible Todos por 4 Sale Harvick Sale Keselowski Sale Rowdy Sale Truex Va a salir Truex Al frente Harvick Va a salir Segundo Kyle Avanza una posición Tercero Lo gano Avanza una posición Millata Por Dios Bendito Pierde 2 Hamlin Avanza 2 Keselowski ¿Qué pasó con Keselowski? Pierde 1 Pierde 1 Últimas 34 Aquí está Truex Viene Lugano Viene Harvick Viene Rowdy Rompe hacia abajo Fue la intención De Keselowski Parte de afuera Danny 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 Hamlin Viene el 11 En punta Truex Habíamos muchos Que veíamos A Kyle Larson Como el Que pintaba Para campeón De esta temporada Avanza Rowdy Busch Avanza Rowdy Busch Avanza Rowdy 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 Tercer lugar Para el 18 Da cuenta De lo gano Mucho café Compadre Falta café Entre el nervio Entre la expectativa La emoción Estuvo al frente A base O ganó posición En pista A base De estrategia Por parte De Paul Bueno Me parece muy respetuosa Esta maniobra De Kevin Harvick Se dio cuenta Que el 18 Venía alcanzándolo Rápidamente Y no hace Mayor obstrucción Encuentra ya Nueve décimas Y alguien por acá Se está frotando Las manos Porque ve como El 18 Viene con todo Parece un 3 Y aquí está Villana Y Villana dio cuenta De Harvey Que se está quedando Que ya en la cuarta posición Busca una opción Se va a encontrar Con Jamie McMarie Pegado en la parte alta Mira Brian Larson Kyle contra Kyle Se van a encontrar Ahí está Pero cerca Cerca Lo tocó Lo tocó me parece Saliendo de la 2 Creo que Villana Tocó a Robin Bush Sí, sí Lo toca sin lugar a dudas Le da un toquecito Gran control de manos De Kyle Busch Evita que Perde el control De ese auto Ahí está ya pegando Al muro de contención Kyle Larson Ahí está Por favor Venga Sale la blanca Entramos Entramos A la última vuelta De la temporada 2017 Todavía no se define El campeonato Todavía no se define El título Será Martin Truix El de Magetta Nueva Jersey Nunca ha ganado Un campeonato En la división mayor Se encuentra En la recta posterior Y me parece Que Rawley No lo va a alcanzar Vamos a la 3 Rawley buscando En la parte baja Cerca de la parada Mira el 78 Se encuentra en la 4 Por última vez Vamos a la recta principal Venga Martin Venga Martin Venga papá Martin se la lleva Martin Truix Campeón Martin Truix Campeón Truix Ganador En Homestead Martin Truix Campeón De la Monster Energy NASCAR Cup Series 2017 Que bárbaro Veamos la celebración El piloto Mayor victorias Este año Y vean la celebración Muy merecido El título Primer título En la máxima división Para Martin Truix Bien ganado Merecido Pero merecido En verdad Merecido Burn out Escuchemos Tal vez no fue El mejor auto Esta noche Estuve en la pelea Me parece que el 18 Y el 4 Me parece que fueron Ligeramente para mi Superiores Pero a lo largo De la temporada Indiscutiblemente Que ha sido El mejor piloto El mejor auto Así que la felicitación Bien ganado Y al final Tuvieron Que pelearla Y mantener a raya A un Ravri A un Ravri Que Y ahí está El abrazo del padre Martin Truix Serio Escuchemos mejor Un día muy especial Desde cualquier ángulo Que lo quiera ver Estaba en título Estaba el título En juego Junior Despidiéndose De la división mayor Un gran abrazo Que acaba de darle A Rick Hendrick Que tuvieron Una gran amistad De la relación Pudo mantener A raya Al final A Kyle Busch Que parecía Generar un mejor Momentum La celebración No se hace esperar Martin Truix Campeón Son 68 libras Lo que pesa Este trofeo Vas a necesitar Las dos manos Le dice a Martin Truix Junior Y ahí está Con Cole Perrin Una imagen Dice Más que mil palabras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!